Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo convertido un mercado a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas y sus monedas entonces se indignó, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que venían palomas les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre en ese momento sus discípulos se acordaron lo que estaba escrito el cerro de tu casa me devora después intervinieron los judíos para preguntarle que señal das que tú tienes autoridad para actuar así Jesús le respondió destruya en este templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos cuarenta y seis años se ha llevado a la construcción del templo y tú lo vas a levantarlo en tres días pero él no hablaba sino del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello que creyeron las escrituras y en las palabras que Jesús había dicho mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie descubriera lo que es el hombre porque él sabía lo que hay en el hombre palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos el templo es un lugar precioso imagínate el templo más lindo de de tu parroquia de tu ciudad qué linda es esta nuestra catedral en Quito la preciosa basílica del voto nacional así grande en el templo de San Pedro en Roma pero te puedes imaginar un templo mucho más grande era precioso el templo de Jerusalén había sido construido por el rey Salomón adornado con cosas preciosas, hermosas y adornos que la gente daba era el lugar sagrado donde Dios habitaba era el lugar más santo donde sentían que allí era como el esplendor de la fe en su Dios pero también de la fe y unidad del pueblo de Israel impresionó cuando dice el evangelio que Jesús llegó allá ese día y te puedes imaginar encontró el templo la casa de Dios convertido en un mercado perdóname la locura pero te puedes imaginar si un día llegas al templo de tu parroquia llegas a la catedral y te encontraras que el mercado se ha trasladado allá adentro qué sentirías no te indignarías y Jesús indignó ese día impresiona porque dice que cogió un látigo y el látigo en mano echó fuera a esos vendedores ahí estaban dice impresionante los vendedores de bueyes las palomas los campistas hizo un látigo y los echó fuera impresionante porque dice volcó las mesas y lo alzó las monedas quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre ¿tenía razón Jesús para eso? seguro que dices que sí, no es cierto porque no se puede convertir en un mercado la casa de Dios no está ahora convertido en un mercado porque mira la casa de Dios sí es este templo pero la casa de Dios es también tu vida tu familia es el mundo es nuestra ciudad es nuestro país no estamos convertidos a veces en un mercado y nosotros mismos a veces no somos con un mercado ¿qué compramos? ¿qué vendemos? y aún en pandemia ¿no? ¿qué se vende ahora? mira todo el lío terrible como convertido en un mercado el tema sanitario cuántos sinvergüenzas pisos se han aprovechado de eso el tema de la medicina las vacunas las pruebas hasta las juntas de los canáveres ¿cómo es posible que en pleno dolor haya gente que profane el templo de Dios se convierte en un mercado? y los negocios y las ventas y alguien que se aprovecha y enseguida y eso a veces desde los más grandes hasta los más chiquitos Jesús ese día se indignó y echó fuera y le reclaman ahora al Señor y le dicen ¿con qué derecho haces eso? ¿qué señal nos das? y Jesús dice te estudian este templo y en tres días lo edificaré no entendieron ellos pensaron que se hablaba de esa casa 46 años se habían demorado en la construcción y un día no quedará nada de eso hasta ahora los judíos lloran en el muro del templo donde queda solamente un pedacito y se llama el muro de las lamentaciones porque en el año 70 todo quedó arrajado y un día destruyeron ellos los judíos el templo de Jesús su cuerpo pero en tres días él lo reedificó dice que los apóstoles se acordaron después de esas palabras de Jesús impresiona cuando concluye el evangelio diciendo mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta muchos al ver sus milagros creyeron en él pero Jesús no se fiaba porque sabía y conocía lo que hay en el corazón no necesitaba que nadie lo dijera Dios conoce Dios sabe nuestras profundas intenciones hasta nuestros más secretos pensamientos y sabe cómo está nuestra vida y no quiere que la convirtamos en un mercado hermanos queridos es una invitación linda en este ya tercer domingo de cuaresma a revisar nuestra vida no tendría que echar el Señor fuera tantos mercaderes que han convertido el mundo en un mercado nuestra vida en un mercado y nosotros mismos a veces necesitamos limpiar volver a las cosas en su lugar poner a las cosas en orden delante del Señor y para eso es la cuaresma para dejar que el Señor que podríamos decir ahora Señor entra entra en el templo y por eso hay que respetar nuestras iglesias no son sitios de comercio de venta de cosas pero también hay que respetar las otras iglesias y los otros templos vivos que somos cada uno de nosotros profanados convertidos en un mercado de tal manera que aún ya la vida ni se respeta ni vale nada necesitamos volvernos hacia Dios expulsó a los mercaderes del templo y el templo somos cada uno de nosotros Jesús se indignó aquel día queridos hermanos el templo de Jerusalén era el lugar de la presencia de Dios en medio del pueblo y Jesús lo encuentra convertido en un mercado venden de todo se profanó la casa de Dios látigo en mano los expulsó Jesús no tolera esa profanación ¿cómo están nuestros templos hoy? todo creyente en Cristo se convierte en un templo vivo de Dios Dios hace su morada en el que escucha su palabra y lo ama yo estoy siempre habitado por Dios puedo abrirme en cada momento a su presencia debo respetarme soy templo vivo de Dios Dios quiere mi amor y mi entrega una existencia entregada como la de Jesucristo también los hermanos son templo de Dios debo respetarles y servirles no puedo permitir que esos templos sean propanados en ningún modo sabemos que por desgracia hay muchos mercaderes de templos humanos muchos violadores de templos humanos cuántos arruinados por el hambre la pandemia la guerra la violencia el odio entenderíamos bien que Jesús siguiera con el látigo levantado que nosotros que el látigo de su amor no es el odio no es el rechazo es su misericordia también los cristianos tenemos que repetir este gesto misericordioso de Jesús el gesto de Jesús y sus palabras siguen siendo actuales el cuerpo de Jesús muerto y resucitado es el nuevo templo el templo grande como el mundo hasta cuando seguiremos crucificando el cuerpo de Cristo y destruyendo el templo verdadero de Dios nuestra tarea es mirar a Cristo y seguirle es nuestro modelo nuestro programa nuestra ley no basta con no hacer el mal hay que hacer todo el bien que podamos es la ley del amor lo único que importa es amar es la ley del espíritu que se ha derramado en nuestros corazones basta de seguirle al corazón basta seguirle al corazón el verdadero templo de Dios es Jesucristo y todos los Cristos Jesús expulsó a los mercaderes del templo pero anunció que ese templo sería destruido él era el templo vivo los echó porque comerciaban con su padre porque el templo lo estaban profanando y estaba cansado de un culto vacío el templo decimos es el lugar del encuentro con Dios el templo era para Israel un pilar de su convicción religiosa Jesús purifica el templo es lugar sagrado también nosotros debemos purificarnos con la oración y el sacramento de la penitencia solo así en adoración y alabanza y acción de gracias en oración con el Señor que está dentro de mí porque soy templo y mis hermanos también por eso estoy atento a lo que Jesús nos pide y en disponibilidad para reconocerlo vivo en cada hermano purifica Señor tu templo entra entra echa afuera cualquier mercader y así entonces seré yo signo de tu presencia respetaré los templos respetaré mi templo respetaré el templo de cada hermano y allí te encontraré vivo Señor tú conoces mi corazón tú sabes mis profundas convicciones ayúdame a ser sincero a ser creíble por mis palabras pero sobre todo por mis gestos que el Señor nos bendiga y nos acompañe y nos conceda su fortaleza en esta nueva semana alabado sea Jesucristo y nos conceda